¡Suscríbete! ¡Pelota al tubo! ¡Pelota al tubo de Santa Lucía con su mal guapa! Está Charles Martínez, levanta la vista, centro retrasado Al corazón del área, segundo palo para Mafra otra vez La pelota se va a desviada señores, Ricardo Méndez ¡Portero! Salina, se viene Renato Sequin, levantó el centro, primer palo Caen dos hombres dentro del área La pelota controlada por parte de la visita, levantan el centro, primer palo Es peligroso, queda rebotando el balón y sale como... Otro ex antigüeño que es... Osorio, la perdió Osorio, está por el venado Villaturo Viene la maga y se viene el primero ¡Gol! 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 ¡Del Potro! Cuando el cronómetro marcó el minuto 6 de partido Se detuvo el tiempo Se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz Que anunció la llegada de su majestad el gol En los pies de este señor Van a buscar a Charles Martínez, cabezazo para Acuña En el segundo palo Sale el portero, Acuña buscaba cabecear Al lateral, en este caso, como Mafra y Kuté Ahí es donde no se tiene presencia ¡Dentro del área la pelota! ¡Dentro del área la pelota! ¡Gol! ¡El campeón! ¡Y saca Acuña! ¡Y saca Acuña dentro del área! ¡No hablábamos hace unos instantes! ¡No decíamos hace 11 segundos! Creo que cabecea un favor del arma Ahí se viene el gordo santo La pelota quemarropa De costado de la derecha Levanta al centro Primer palo ¡De besazo el tubo! ¡Era la revancha para Juan David Osorio! ¡Era para que el colombiano se sacudiera el polvo! ¡Se quitara el mote de Villano! Y da dinamismo por esa banda La tiene Mafra Doble cabezazo en el área ¡Gol! ¡No señor! ¡Esto no se cumple! La fuerza aérea Luciana Centro del segundo palo Cabezazo ha picado Se da la media vuelta Bien empieza el bailoteo Hizo lo que quiso Está en la zona de peligro De zurda de derecha La pelota retrasada Va esteca que va controlando por ese costado Se mete a la cocina ¡Se entra el segundo palo! ¡Charles Martínez! Tiene buscando Kiner Lemus Lemus levanta la vista La ex antigua también Ahí dejaba Para Kendall Errarte Ex antigua y ex comunicaciones Ahí viene el disparo A colocar la escupe Bien Ricardo Méndez Ahí está Mafra y Cutela Tiene Jonathan Velázquez Le pega de zurda La pelota al tubo Ahí estaba para Charles Martínez Queda el globo Vaya partido Emocionante Si usted Tiene problemas cardíacos Dentro buscando un espacio Jonathan Velázquez Bien la filtración Dentro del área Se viene la diagonal De la muerte Prefirió definir Era retrasado Patada Se prepara de derecha Le pega la pelota Gana en línea de fondo Valor al segundo palo En el cabezazo Salvador Y en otro de los resultados sorpresas Te dejo las sorpresas Ya no vamos a hablar Ahí viene buscando Santa Lucía Con Chumalguapa Segundo palo Llegaba en el cierre Sacude el polvo Puntotes 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 de oro Ahí va buscando Charles Martínez Dentro del área ¡Gol! ¡De Santa! Cuando el cronómetro Marcó el minuto 68 de partido Se detuvo el tiempo Por tercera vez En el municipal Con el estruendo De la voz Que anunció La llegada De su majestad El gol Y Gordo Santos También Sale como puede ¡Uy! Santa Lucía Con Chumalguapa Y la nueva Se mete en problemas Y se viene otro hombre Amonestado Y se arma La trifulca roja Señores Viene el partido Para él Vaya filtración Dentro de la área Cierra bien la defensa Cambio ya Un poco más defensivo Ahí va buscando El final de la muerte Está para Isaac Acuña ¡No madrugaban! El disparo Que venía buscando Muy bien señor Ahí va buscando Rápidamente El equipo Luciano Le va a pegar El rey Kiche buscaba El tercero La pelota Dice Que llegó el momento De guardar las emociones Ganó Santa Lucía Dos a uno A nueva Concepción A través de la pantalla De Claro Sports Victoria del campeón Nacional Señor Melgar Muy buena victoria No solo por Por como Dice ¡No! uyor